El primer boletín será a las seis, que es el cero, el boletín cero. Y el siguiente boletín a las nueve de la mañana. A las nueve de la noche. A las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Dani, los centros... No, es que no, con o sin electricidad. Y habrá electricidad, no tengo duda. La distribución de todo el material hoy se completa. Todos, o sea, los más de 18 mil compañeros y compañeras que han venido trabajando en todo el montaje han estado haciendo lo que les corresponde. Y las 3.196 mesas de votación empezarán a funcionar todas a las ocho de la mañana de este domingo 26. ¿Y la prueba con los escáneres? Fue exitosa, exitosa. Los 55 centros transmitieron y le doy el boletín resultado. Empate a los cuatro candidatos.